¿La Moli está comiendo papá? A ver, a ver, el gatito. ¿El gatito está comiendo papá? Oh, ¿no le han dado comidita? ¿Qué le dieron? Las ratitas. ¿Cómo se llama, Mariano? Arnold en agua. ¿Arnold? Agua, le están dando. ¿Qué le ha pasado a esas ratitas? Ratitas. ¿Qué le pasó a las ratitas? Agua, ratitas. Ah, le están dando... Otra ratita. Ah, ya, ahí le están dando. Míralo al Mariano. Otra ratita. Otra ratita, otra ratita. Esos dibujos. Uno de los dibujos preferidos de Mariano. ¡Ay, me amo! Y tiene rata. ¿La rata? ¡Rata! ¡Ay, coroy! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni siquiera intenta escapar. Adrián siempre quiere escaparse. Sí. ¡Papa! Sí, ahí está calentando para darte la papa ahorita. ¡Uy, mira cómo llora la ratita! Ahí está calentando la sartén para freír tu pescado, viejito. Voy a freír tu pescadito para que comas, ¿ya? ¿Quieres con arrocito? No. ¿Con qué quieres? ¿Ah? Mira, Adrián. ¡Tan, tan, tan! Adrián se llama la ratita. ¡Van a hablar! ¡No, Adrián! ¡Qué tierno! ¿Qué dijiste de tu gata? ¡Veas a Arnaldo! ¡Arnaldo! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Ay, su piu, pi! ¡Dale, viejito! ¡Agua, agua! ¡No! ¡Él no se baña! ¡Agua, piu! ¡A él no lo vas a bañar! ¡Agua, piu! ¡Ay, no! ¡Pobichito! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡No lo metas ya! ¡Ay, pobrecito! ¡Mucho frío! ¡Pu, piu, piu, piu! ¡Mañana lo bañamos a él, ya! ¡Mañana lo bañamos a él! ¡Aquí, piu! ¡Pu, agua! ¡Qué piu! ¡Agua! ¡Piu! ¡Oh, pobrecito! ¡Va a llorar! ¡Cómo lo han tirado al piu, piu! ¡Mira cómo quedó el piu, piu, ve! ¡A ver! ¡Agua, agua! ¡Mira cómo hace que abre un caño! ¡Agua, piu! ¡Ay, le está cayendo el agua al piu, piu! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Ay, a mí también! ¡A mí también! ¡A mí también agua! ¡A mi chita, mi chita, mi chita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Molly! ¡Chao, Molly! ¡Chao, Molly! ¡Ya acabó! ¡Chao, Molly! ¡Chao, Molly! Eso, bravo Van a dar hi-fi Eso, hi-fi Dame esos cinco Eso cinco, dámelo cinco Dame, dámelo cinco Eso, bravo Dame los cinco, ahí van a dar hi-fi Mira Hi-fi, hi-fi Cinco arriba, cinco abajo Cinco arriba, cinco abajo ¿Quién toca ahí? Toc, toc, ahí está Cinco abajo Eso, eso, empezó hi-fi Eso, ay, ay, ay Uno, dos, tres, cuatro Hi-fi Eso Baila, baila, baila Así, madre Hi-fi Hi-fi Eso Vacaciones Eso, ay, ay, ay No, no, no No quiero mirar eso Eso, ay, ay, ay Eso No, no, no Ya, ya, no voy a cantar Ya Mira pues, como me pega Mira, como me pega Junior, mira tu hijo Voy a nadar Voy a nadar O así navegar Nada hacer O salir a pasear Ahí a los niñitos que están ahí Todos los niñitos tiran ahí Voy a nadar Y nadar Y nadar Porque me voy Voy, voy, voy Vacaciones Y andré Me voy, me voy De una vez Me voy, me voy Yo viajaré Me voy, me voy Y jugaré Todo el día lo haré No pararé Vacaciones Y andré Se comienza aquí No quiere que cante No, 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 no Nadaré Voy, voy Voy, voy Escucharme Pero como se alegra Cuando va a empezar A high five ¿Está listo como salta? Me voy, me voy De una vez Me voy, me voy Yo viajaré Me voy, me voy Y jugaré Todo el día lo haré No pararé Vacaciones Me voy, me voy De una vez Me voy, me voy Yo viajaré Me voy, me voy Y jugaré Todo el día lo haré No pararé Vacaciones Y andré ¡Bien! Hola, soy Tim Hola, soy Loren Hola, soy Feli Hola, soy Tim Hola, soy Casey Y juntos Somos High Five ¡Bien! Mariano, ven más acá No mires tan cerca Ven, hijito, ven Esta es una foto En la playa Oh, y aquí Estoy de compras Son muy buenas fotos De sus vacaciones